Serán más de 3.390 adultos mayores del distrito quienes tendrán garantizada su alimentación en los centros vida y centros de bienestar, en el cual tendrán una asistencia integral. Los adultos mayores del municipio de Barranca Armeja en este momento sí tienen alimentación. Le damos gracias a Dios y al señor alcalde por poner los ojos en los centros de bienestar del adulto mayor. Se hizo un compromiso el año pasado con la alcaldía distrital que se ha venido cumpliendo hasta el momento. La alimentación para el adulto mayor todos los días. La alimentación que nos dan aquí, especialmente el almuerzo, es muy buena. Nos alimenta, nos llena. Tenemos todo a la mano. El médico, los medicamentos, el techo. Y principalmente lo que nos mata las ganas de vivir y comer, comer bien. Los adultos mayores beneficiarios de este convenio mostraron su agradecimiento por esta iniciativa que asegurará su alimentación. Cabe resaltar que este se da desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, los representantes de los centros vida y centros de bienestar. Es que regalar es más bueno, regalar. Delicioso, agradable. Tenía todo lo que nosotros necesitamos. La administración municipal manifiesta que se seguirá trabajando para garantizar el bienestar de la población adulta de la ciudad.